¿Querés aprender a hacer una confitura o una mermelada para acompañar tus postres, scones o para que te acompañen una tostada de desayuno? Quedate viendo este video y te voy a enseñar cómo hacerlo. Si hablamos de una confitura o de una mermelada o de una jalea, hablamos de pulpa de fruta o fruta entera o jugo de fruta más azúcar. No necesito nada más. Obviamente que a medida que uno se mete en el mundo de las conservas, aparece lo que es la glucosa, aparecen otros azúcares, aparecen otros espesantes. Pero hoy no es el foco del tip, sino es, bueno, cómo vamos para hacer una confitura, una mermelada de manera rápida, efectiva y que me salga bien. Para eso en este caso lo vamos a hacer de frutillas y ven que se ve algo raro. ¿Por qué? Proporción para hacer confituras. Yo les digo cuál la que tomo yo, pero es por kilo de fruta, un kilo de azúcar. O hasta llegar a kilo de fruta, 700 de azúcar. Estás ok, no hace falta ir un kilo y un kilo. Por eso para mí me voy a quedar con la de 700. O sea, tengo un kilo de frutillas, 700 gramos de azúcar. ¿Y qué es lo que hice? Ayer, antes de irme a dormir, mezclé la frutilla y el azúcar. Y lo dejas en la heladera, ¿ven? Entonces ya empieza a alargar un jugo, toda la frutilla, junto con el azúcar, que te va a servir y muy bien para ponernos a cocinar esta confitura. Y entonces ahí sí lo que vamos a hacer es incorporarlo a una ollita que lo importante es que sea, les diría, un doble fondo, un triple fondo. O sea, que soporte bien la cocción, ¿no? Que no se te empiece a quemar rápidamente. Y aquí hay muchas teorías por cómo trabajar la confitura. ¿Qué quiero decir con esto? Hay quienes toda la vida lo trabajaron a un fuego mínimo. Y está muy bien. Y también están las otras teorías de un pastelero muy reconocido español llamado Ramón Morató, que él te dice que sus confituras las hace a fuego fuerte, a fuego máximo. ¿Por qué? Porque de esa manera evitas a nivel teórico que se invierta el azúcar, ¿sí? El azúcar se puede invertir. De hecho, existe azúcar invertida, que es un almíbara al cual se le agrega un ácido. Pero se invierte ese disacárido, que es la glucosa y la fructosa compuesta que componen el azúcar. Y eso hace que después te queden unas mermeladas que le cueste tomar punto, le cueste tomar textura. Por eso, la verdad que a mí es algo que me sirvió mucho y así hago las confituras, que es a fuego fuerte, bastante fuerte. Y después te voy a mostrar cuál sería el punto. Pero vamos a ir con un fuego moderado a máximo, no a mínimo. Vamos a ir entre 104 y 107 grados. En ese rango vos vas a jugar según la textura que quieras en tu confitura. Si la quiero más ligera, 104, 103, está ok. Si la querés más consistente, hasta 107 va a ir muy bien. Hay quienes, los más puristas, le dicen mermelada solo a la que es de cítricos. Y confitura al resto. Se puede hacer de todas las frutas sin ningún problema, siempre tratando de trabajar con este porcentaje del azúcar. El azúcar es importante, ¿por qué? Porque es lo que te va a dar estructura en una confitura. Yo no puedo empezar a quitar el azúcar porque si no lo que va a pasar es que para llegar al punto, la fruta o la preparación va a comenzar a justamente a quemarse. Básicamente. Entonces es necesario el azúcar. Fíjense lo que yo les digo, que ya empezó un simple hervor y como veo muchísimo más líquido que al principio. Esto vamos a tener que esperar que reduzca y bastante y llegar a ese punto. La clave ahora, el tip de hoy es cómo hacer una confitura también de manera rápida y el por qué. Porque yo quiero que me quede brillosa, quiero que me quede con consistencia. Y ahora les voy a mostrar una que yo ya tengo adelantada mientras seguimos cocinando nuestra confitura. ¿Sí? Ven que, obviamente que le falta, recién arrancó esto, pero ya estamos cocinándolo bastante bien. Se va a ir haciendo puré en nuestra frutilla. Y tengo acá, si yo la guardé en un frasco, la que hice es con esta misma cantidad. Y ven la consistencia que tiene, ¿no? Tiene un buen brillo, ¿sí? Y yo le hice, para mí está ok. Tiene un buen punto, ¿sí? Queda súper linda. ¿Ven cómo se sostiene? Bien, vamos a seguir cocinando. Y les voy a ir mostrando el punto que van a quedar dos gotas bien sostenidas acá. Ahora fíjense que tengo un montón de gotas, así que les falta un poco. Así que vamos a seguir cocinando y vamos a ver después qué terminaciones podemos hacer con nuestra confitura de frutillas. Bueno, la verdad que esto tardó muy poquitito. Y fíjense, estoy en unos 106 grados aproximadamente, ¿ven? Y yo les dije que les quería mostrar el punto. Bueno, el punto puede ser, les dije, doble gota. Vamos a ver qué pasa con esto, a ver si funciona. Que en algún momento van a terminar quedando dos gotitas. Lo ideal es hacerla en una de madera. Entonces, a ver. Primero tenés que dejar escurrir todo. Y una vez que escurrió, ahí va. ¿Ven? Dos gotas. Y también, si no te das cuenta por cómo empieza a quedar sostenido y ven en la cuchara. Lo que vamos a hacer es incorporarle. Un poquitito de... En este caso tengo una cucharadita de vinagre mezclada con agua. Y le agregué una cucharadita total. Pero puede ser muy poquitito, no le va a dar sabor ni nada. De hecho, ya se evaporó. Es para que termine de ayudar el punto. Entonces, fíjense, esta ya la lleva a 106 grados. Si querés hacer lo del platito, también lo podemos hacer para que vos veas. Igual uno ya se da cuenta por la textura. Ven, miren cómo lo saco ya. Ven, esto se enfría. Ven, ven cómo cae lentamente. Y está caliente, obvio. Está a 104 grados ya. Si quieren, lo ideal es que ya en este punto uno lo ponga en un frasco. Que generalmente los frascos lo sumergen en agua hirviendo durante unos 5 o 10 minutos. Lo secan y, muy importante, así caliente como está, lo pongo en el frasco y lo tapo. Eso lo que hace es que es la mejor manera de después conservar esta confitura mermelada. Que obviamente lo ideal va a ser dejarla a temperatura de heladera, no a temperatura ambiente. Si bien si hace frío lo puedo dejar a temperatura ambiente, pero en líneas generales lo dejan en la heladera y con eso te va a durar hasta que lo consumas. La verdad que no vas a tener mayores inconvenientes por la alta concentración de azúcar que tiene. ¿Ven lo que les decía? Miren, a temperatura ambiente, nada. Ven que no cae más, cae muy lento. Yo toco el plato, está caliente, ¿eh? Pero ven que ya está. ¿Ven cómo cae? Ese es el otro punto que me doy cuenta que está listo. Y fíjense qué buen color que tiene, ¿no? Acá también lo podemos ver. Fíjense el brillo que tiene esta confitura que no llevó absolutamente nada. Solo azúcar y la fruta. No le puse un gelificante, no le puse algo para mejorar textura. ¿Sí? La frutilla se empieza a romper sola de lo que voy hirviendo. Y ahí logramos un gran punto. Bueno, les dije, ¿qué podemos hacer? Y por ejemplo, unos ricos scones. Un clásico para la hora del té. Scones con una mermelada. Y por qué no también, un lemon curd. Ahí que acompañe, lo abren tibiecitos y va a quedar bárbaro. O por qué no, ¿vieron los clásicos cheesecake? Que lo bueno es hacerlo así, clásico, sin mucho más. Y ustedes lo que hacen es, le pueden colocar en el medio una confitura de frutilla. Así que bueno, me parece que acá lo que puede estar faltando es acompañar justamente nuestro scone. En una linda tarde, yo soy fanático de ese momento, con un rico té, unos scones. Y por qué no, si nos imaginamos que estamos en uno de esos lindos hoteles en los cuales tenemos la hora del té, seguramente van a tener unos scones tibios que lo sirven con una confitura, un lemon curd o un clotted cream, que es como una especie de manteca. Y por qué no, que llegue el carro de postres y nos aparezcan con estos cheesecake y otra rica confitura por arriba. Espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en otros videos. ¡Chau! ¿Querés aprender nuevas recetas de pastelería? Te comparto el link para que te puedas inscribir a mi masterclass sobre las bases de la pastelería internacional. En ella, con tan solo 4 ingredientes básicos como manteca, azúcar, huevo y harina, vamos a aprender a hacer un montón de técnicas y preparaciones. Desde cookies rellenas de chocolate, brownies, masas quebradas, masas livianas como genoa, como vainillas. Vamos a aprender a hacer merengue francés, ¿sí? Para poderlo secar, merengue italiano, merengue suizo, scones, bombas de crema, crema inglesa y muchas cosas más. ¡Te espero!